¡Muchas bendiciones a todos! ¿Me escuchan bien? Bueno, lo primero que quiero hacer es que se den un aplauso a ustedes mismos, pero les voy a decir por qué antes que aplaudan, no aplaudan todavía. Estar un sábado a las 2 de la tarde en un lugar para capacitarse en un área tan importante como es la finanza, se merece un aplauso, porque eso dice mucho de ustedes. Eso dice, señor, yo quiero hacer las cosas correctas, yo lo quiero hacer bien. Así que deseen un fuerte aplauso a ustedes. Quiero agradecerle al Ministerio de la Colmena que nos haya considerado para invitarnos hoy. Para mí es un privilegio estar compartiendo hoy como recurso con el Pastor William. Pastor William, un privilegio estar con usted compartiendo hoy. Y este tema de las finanzas es un tema que a veces en las iglesias o en muchos lugares se ha como demonizado o se ha visto como malo. Pero realmente, cuando vamos a la Palabra nos damos cuenta que Dios utilizó muchas parábolas y muchas cosas para decirnos cómo nosotros administrar los recursos que Él nos dio. Porque tenemos que entender muchas cosas en la Palabra que todo lo que nosotros tenemos no es de nosotros, es de Dios. Así que yo los voy a llevar hoy con algunos principios básicos de qué dice la Palabra con relación a cómo nosotros debemos administrar nuestro dinero, nuestros recursos y todo lo que Él nos ha puesto en la mano. Así que vamos a orar para dar inicio. Padre, gracias por este día. Gracias por la oportunidad que nos das de estar en tu casa, mi Dios. Dios, en esta hora, Padre, te pedimos que seas tú tomando el control de todo lo que se va a comunicar en el día de hoy, mi Dios. No queremos comunicar nada humano, nada que provenga de ninguna estrategia humana. Queremos solamente lo que está plasmado en tu Palabra, mi Dios. Te pedimos que tomes el control de todo lo que se va a hablar aquí, Padre. Y de antemano te damos gracias por lo que vas a hacer en el día de hoy. Gracias por mis hermanos que están aquí, los que están conectados y los que van a ver esto más adelante, mi Dios. Dios, bendícelos, cuídalos, guárdalos, Padre. Y sobre todas las cosas, dale la dirección que ellos necesitan para manejar este tema tan importante, mi Dios. Nos ponemos en tus manos nuevamente, en el nombre de Jesús. Amén. Hago una pregunta muy importante. ¿Por qué es, valga la redundancia, por qué es importante el tema de las finanzas personales? La gente se pregunta, ¿y por qué es tan importante eso? Bueno, es muy importante también hablar de sanidad, es muy importante hablar de liberación, es muy importante hablar de muchísimas cosas. Pero una de las principales cosas por la cual la gente tiene situaciones hoy día, tiene que ver con el tema de las finanzas. Cuando usted le pregunta, por ejemplo, al Ministerio de Intercesión de aquí de la iglesia, o cualquier Ministerio de Intercesión, usted le pregunta, ¿cuáles son las primeras tres cosas que la gente pide? Oración, te van a decir, sanidad, liberación en la familia por problemas y situaciones que tienen, y número tres, por provisión. Usted le pregunta a cualquier persona que está en un Ministerio de Intercesión, y le van a preguntar, muchísimas de las oraciones que la gente pide es por el tema de la provisión. Entonces, por ejemplo, 16 de las 38 parábolas que Jesús habló, tiene que ver con temas de recursos o de finanzas. Muchísimas de las parábolas, cuando usted las ve en el contexto de lo que Él está hablando, Él le está diciendo, ¿cómo administrar eso que ya Él nos entregó? Entonces, cuando usted ve que Jesús utiliza tantas parábolas para hablar de un tema en particular, nosotros tenemos que ponerle atención a eso, porque Él nos está queriendo decir algo, ¿ves? Entonces, le voy a dar un poco de algunos datos importantes que ustedes tienen que saber que por qué es tan importante esto, porque está en la palabra, no porque lo decimos nosotros, sino porque está ahí. Por ejemplo, la Biblia contiene más de 2.350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Cuando usted mira eso, usted dice, bueno, hay un énfasis en algo ahí. Yo no estoy diciendo que la Biblia completa se trata de tema de dinero y posesiones. Yo lo estoy recalcando es que Jesús se tomó el tiempo y se tomó la importancia de tocar un tema tan importante como eso en muchísimos pasajes. Entonces, nosotros tenemos que ponerle atención a eso. Y recuerden que Dios es un Dios eterno. O sea, ya Dios sabía que nosotros íbamos a estar hoy aquí, viendo cómo íbamos a manejar el tema de los recursos, de las finanzas y todo eso, y ya Él nos preparó de antemano lo que nosotros teníamos que hacer. Pero, ¿dónde lo dejó? En la palabra. No lo dejó en ningún otro lugar. Nosotros la tenemos aquí. Lo que vamos a ver ahora es cómo nosotros, lo que está ahí plasmado en la Biblia, lo vamos a llevar a nuestra vida. Entonces, el segundo punto, la Biblia ha sido utilizada como fundamento y fuente de principio para muchos de los grandes empresarios a través de los años. Cuando usted coge las biografías de muchos de los empresarios grandes que nosotros conocemos y admiramos, cuando usted mira el trasfondo de ellos, muchos de ellos usan principios bíblicos. El tema es que no se lo adjudican a la Biblia, pero cuando usted lo mira en contexto, es eso mismo. Muchos de ellos diezman, son gente sembradores, pero no le aplican eso como es un diezmo, sino que es una obra de caridad o es una ayuda que estamos haciendo a la sociedad. Pero en contexto, es un principio bíblico. Y cuando usted los lee, la biografía de la mayoría de ellos, ellos usan la Biblia, muchísimos ejemplos que da la Biblia y muchos principios de la Biblia para hacer negocios. Entonces, ¿cómo es posible que la gente del mundo utilice la Biblia para hacer riquezas, la saben utilizar a su conveniencia, para lo que ellos quieren hacer? Y nosotros, que la tenemos todos los días, no la utilizamos para eso. La utilizamos para muchas cosas, pero no la utilizamos para eso. Entonces, nosotros tenemos que hacer un par y decir, pero, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué yo estoy teniendo tantas situaciones en este tema? ¿Y cómo puedo salir de esa situación? Ya Dios te la dejó en la palabra. El tema es que nosotros tenemos que ir a buscar esa información que está ahí. Pero está ahí y hay otros que ya lo accesaron y lo están aplicando y lo están haciendo y sus vidas usted lo ve. Entonces, cuando tú ves eso, dices, bueno, padre, enséñame y guíame para yo ver cómo es que yo voy a manejar los recursos. Entonces, yo voy a hacer una pregunta porque este taller no se trata de nosotros venir aquí a darle información a ustedes y que ustedes se vayan igual que llegaron. Porque hay muchísima información en el internet, en YouTube, en donde usted quiera. Estamos en la era de la informática. O sea, todo lo que usted quiere saber está ahí en el internet. Ahora bien, ¿cómo lo que está ahí yo lo llevo al corazón para entonces poder poner por práctica lo que estoy recibiendo? Pásame a la otra positiva. Yo voy a hacer una pregunta aquí porque yo quiero llevarlos a un entendimiento. Yo quiero que ustedes, ya que tomaron el tiempo para estar aquí, hagan un padre y piensen y se analicen por dentro qué es lo que, cómo yo veo el tema del dinero, cómo yo veo el tema de las posesiones. Y yo les hago una pregunta. ¿Somos dueños o somos mayordomos? Muchas veces nosotros nos comportamos como que nosotros somos dueños de nuestro dinero y de los recursos y nosotros hacemos lo que nosotros queramos y como nosotros entendamos. Pero nada más lejos de la verdad. Eso es completamente errado. Nosotros somos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado. Aquí en este punto, es bueno que nosotros lo internalicemos porque no necesariamente nosotros lo vemos desde ese punto, sino que nosotros vemos como que, bueno, yo fui el que trabajé, yo fui el que hice la diligencia, yo fui el que hice todo y yo me gané ese dinero. Pues yo puedo disponer de él como yo quiera. No es así. El que te dio la sabiduría para que tú tuvieras ese trabajo fue Dios. El que te dio la fuerza para que tú te levantaras, fueras al trabajo y si te ganaras ese dinero fue Dios. Y el que te mantiene todavía de pie para que tú puedas generar dinero es Dios. O sea que todo lo que tú tienes es de él. ¿Ven? Entonces, Dios es el dueño de todo. Dice la palabra, en el Salmo 24.1, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. El tema es que queremos aplicar eso a algunas partes sí y otras no. Queremos decir, si el Señor es dueño de la tierra, todo lo que hay en ella, en el mundo, menos mi dinero. Mi dinero es mío y yo lo manejo como yo quiera. No es así, señores. No es así. Y lo vamos a ir viendo en la palabra. Ahora bien, cuando vamos al término mayordomo, que es lo que nosotros somos, nosotros simplemente somos mayordomo de lo que ya Dios nos entregó, según el diccionario bíblico del mundo hispano, define como mayordomo, persona que tiene la responsabilidad de administrar los asuntos de una casa que pertenece a otro. Entonces, realmente, lo que nosotros tenemos es de nosotros, no es de nosotros, es de Dios. Ahora, si yo le entrego algo a usted, para que usted lo administre, y yo le digo, Marisela, ten ese proyecto, administralo. Y Marisela toma las decisiones que ella quiera, hace lo que quiera. Cuando yo venga a donde ella y le pregunte, Marisela, con lo que yo te entregué, ¿qué hiciste? Bueno, pues yo hice lo que entendía, ¿y qué pasó? ¿Por qué tú no me preguntaste a mí, qué era lo que tú tenías que hacer con eso que yo te di? No queremos eso, porque muchas veces queremos aplicar nuestro conocimiento, o lo que nosotros creemos que sabemos, porque nosotros somos inteligentes, y nosotros tenemos la gracia, y nosotros tenemos el favor, y nosotros tenemos, ya Dios nos dio todo, perfecto. Cuando le tocas el tema del dinero, él dice, no, 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 eso no, eso yo lo tengo armado de una forma, y yo tengo un presupuesto para esto y para lo otro. Y yo le pregunto, ustedes, cada vez que van a hacer cualquier gestión financiera, sean sinceros, señores, ustedes le preguntan a Dios, Dios, ¿eso es lo que tú quieres que yo haga? Yo sé que la mayoría, incluyéndome yo, en muchas ocasiones, no lo hemos hecho. Y el tema es, que más adelante, pagamos las consecuencias, de no preguntarle a Dios. Entonces, cuando estamos en el lío, entonces vamos donde Dios, Dios mío, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Pero, tenemos que ir desde el principio, a ver qué es lo que Dios dice, cómo nosotros debemos de manejar eso. Entonces, aquí yo los quiero llevar a un punto, porque como les decía ahorita, es un taller, que es para que nosotros nos veamos dentro, y veamos cómo estamos. Vamos a ver la situación actual. ¿Cómo está mi salud financiera? Es una pregunta que se tiene que contestar, cada uno de ustedes, incluyéndome a mí. ¿Cómo estoy, en el área de las finanzas? ¿Cómo me estoy manejando? Cuando yo hablo de salud financiera, yo le decía a Cristina en estos días, por ejemplo, si usted va a un médico, y usted le dice, mire, yo tengo un dolor en el codo, usted tiene un dolor en el codo, pero cuando usted va al médico, usted le dice, no, yo tengo un dolor en la rodilla. No, él le va a aplicar algo para la rodilla, pero no para lo que realmente, usted tiene problema. Y eso pasa muchísimas veces con el tema de las finanzas. La gente quiere ser sano, o la gente quiere tener una mejor situación financiera, pero cuando tú le vas a hablar de eso, ellos no quieren. Él dice, no, no, esa área no me la toques. Entonces, volviendo al tema del médico, cuando él te dice, ¿te duele el codo, Johan? Sí, me duele. Ok. ¿Qué te duele? Bueno, me duele así. Él dice, lo tengo que tocar, tengo que ver cómo está eso. Y ahí es que todo el mundo dice, no, no, no quiero porque me duele. Pero es que si no entro ahí, y no toco ahí, no te puedo recetar y no te puedo sanar. Lo mismo pasa con las finanzas. Yo necesito saber dónde yo estoy hoy. ¿Dónde estoy hoy? Y la segunda pregunta es, ¿cómo llegué hasta este punto? Porque el tema es, que nosotros nos vamos envolviendo en cosas, y en cosas, y en líos, y aquí, y allá, para tratar de resolver con aquello, yo con lo otro, con lo otro, y cuando venimos a ver, estamos en una situación que llegamos a pensar, ¿cómo yo llegué aquí? O sea, ¿cómo yo llegué a endeudarme de esta manera? ¿Cómo yo llegué a tener estos problemas que estoy teniendo ahora? Y esa pregunta, se la tienen que contestar muy ustedes. O sea, eso es un tema muy personal de ustedes con Dios. Y como yo les decía ahorita, en el internet hay de todo el tipo de información de finanzas que usted pueda entender. Y yo soy partidario de la educación financiera, que usted debe educarse en ese tema. Así como cuando usted va a ser ingeniero, usted tiene que estudiar, cuando usted va a ser doctor, usted tiene que estudiar, cuando usted va a ser ministro, usted tiene que tomar talleres de predicación, todo ese tipo de cosas. Igual pasa con la finanza. No es que usted va a ir a hacer un bachillerato en finanzas, para poder manejar, No. Yo le estoy diciendo que usted tiene que por lo menos tener un conocimiento básico de lo que es las finanzas. Entonces, luego que veo, ¿cómo llegué aquí? La otra pregunta es, ¿qué voy a hacer ahora? Porque, ok, ya identifique que tengo un problema, ya identifique que hay una infección, que hay algo que tengo que mejorar, pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque estoy hasta aquí, o sea, ya hay muchas cosas. El tema de las finanzas, provoca en el ser humano muchísimas cosas, que yo sé que, si yo abro el foro aquí, para preguntarle, ¿qué pasa cuando usted tiene que pagar algo, y no tiene el dinero para pagarlo? Lo que provoca eso en usted. La ansiedad, la presión, el malestar, muchísimas cosas. Y todo eso, se resume a una sola cosa. El tema de salud financiera, no es otra cosa, que un asunto del corazón. ¿Cómo estoy en mi corazón? Con relación al tema del dinero. Porque la gente dice, no, el dinero es malo. No, el dinero no es malo. El amor al dinero es malo. Eso es malo. Pero el dinero, no es otra cosa que recursos, que Dios pone, que Dios pone en tu mano, para que tú puedas administrarlo. Y yo le digo, le he dicho a mucha gente, que el dinero, no es otra cosa, que responsabilidad. Responsabilidad. Cuando Dios, en su misericordia, y en su soberanía, decide darle dinero a usted, decide darle recursos, Él lo que le está dando, es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque con ese dinero, usted puede hacer cosas, muy buenas, pero puede hacer cosas, malísimas también. Entonces, al final del día, es una responsabilidad. Pero todo tiene que ver, como yo estoy aquí, en mi corazón, con relación al dinero, y a las posesiones. Y eso lo vamos a ir viendo, más adelante. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a tocar un tema aquí, que yo sé que, muchos de ustedes, han escuchado, el famoso presupuesto. Pero cuando yo digo, presupuesto, por lo general, es una palabra, pesada. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ustedes piensan, cuando yo les digo, presupuesto? Alguien que me diga, ¿qué ustedes piensan rápido? Planificación, apretado, rápido la gente dice, tengo que cortar el gasto, estoy aquí. No, señores, vamos a cambiar esa palabra, por una estrategia familiar. El presupuesto, no es otra cosa, de que tú ver, qué es lo que tú tienes, y cómo tú vas a administrar eso, para un fin en específico. ¿Ves? Por ejemplo, si usted quiere, ir a comprar una casa, usted tiene que hacer una estrategia, para usted poder conseguir esa casa. Usted quiere comprar un vehículo, usted tiene que hacer una estrategia, para usted conseguir eso. El tema es, que queremos algo, queremos X cosa. Número uno, no le preguntamos a Dios, si es el tiempo para yo tener eso, eso es lo primero, ahí fallamos muchísimo. Y número dos, ¿cómo lo consigo? ¿Cómo yo hago, sin tener que hacer todos los líos que están allá afuera, para yo realmente hacerlo de la forma correcta? Entonces, para eso, vamos a hacer lo que se llama una estrategia familiar. Entonces, cuando vamos a la palabra, en Lucas 14, 28 a 30, dice, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero, y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita, para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento, y no pueda acabarla, todos los que vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar, y no pudo acabar. El tema es que lo hacemos al revés. El tema es que nos metemos en el lío, y después pensamos, ¿y cómo yo lo voy a pagar ahora? Señores, lo estamos haciendo al revés. Entonces, cuando usted ve en la palabra, que ya Dios, nos está dando las instrucciones de cómo hacerlo, ¿cómo es posible que nosotros todavía, el sol de hoy, sigamos cometiendo los mismos errores, una y otra vez? Entonces, ¿qué hacemos? Decimos, no, es que Dios puso mi corazón, yo quiero esa casa, y yo voy a hacer lo que sea, y le cojo prestado a aquel, y el banco, y voy, y le miento al banco en los ingresos, y eso, para que me la aprueben. No se ríen, porque saben que la mayoría de la gente hace eso. Pero cuando están ya con el lío ahí, dicen, ¿y ahora cómo yo voy a pagar esto? ¿Cómo yo voy a manejar eso? Entonces, caemos en la otra cosa. ¿Qué dice la gente allá afuera? Los cristianos siempre están endeudados, esa gente no cumple, esas empresas siempre tienen un lío. Ahí está en la palabra. Mira cómo dice, no sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean, comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿Qué dice el banco? Pero tú no eres cristiano. ¿Qué pasó? ¿Y dónde está tu Dios? Dime. Entonces, pero fuimos nosotros que nos metimos ahí, no fue Dios que nos metió ahí, fue que nosotros volvemos al tema del corazón. Vi algo, me emocioné, quiero una casa así, grandísima, esto, me emocioné, y dice el Dios, me metí, y ahora que me metí, ¿qué hago? Quedo mal, y después no tengo la cara para pararme de frente al oficial del banco y decirle, no, no puedo pagar esa casa. y ahí eso viene otra vez al tema del corazón, el orgullo, la decepción, muchísimas cosas. Y naturalmente, cuando pasan esas cosas, lo primero que hacemos es culpar a Dios, Dios mío, como tú me permitiste caer aquí, como yo pude, pero no fue él que te mandó a hacer eso, fuiste tú el que te metiste en eso. Y él es tan misericordioso que cuando nos metemos en esos líos, viene y nos rescata como quiera, imagínense, pero imagínate que pudiéramos desde el inicio hacerlo correcto. Entonces, vamos al Salmo 16, 8, que dice, siempre tengo presente al Señor, con él a mi derecha, nada me hará caer. Entonces, si usted va a edificar lo que sea que usted vaya a edificar, el ministerio, su familia, su casa, su negocio, lo que sea, y usted se sienta y dice, Dios mío, ayúdame a yo poder hacer lo correcto, lo que tú quieres que yo haga. Créanme, que Dios le va a dar las instrucciones. No espere a que esté con el agua hasta aquí, que usted ya no pueda ver más nada y entonces, como que Dios mío, ayúdame, no, no, vamos desde el inicio a hacer lo correcto. Entonces, vamos al tema del presupuesto. Obviamente, hay muchísimas maneras de hacer un presupuesto o una estrategia familiar. ¿Ves? Hay muchísimos métodos, está el método de los judíos, está el método de la gente oriental, en el occidente se utiliza otro tipo de estrategia. Yo utilicé una bastante básica. Todo eso va a depender de, obviamente, como mencionábamos anteriormente, de la situación donde usted se encuentra. pero esto es una estrategia familiar básica en el que el 50% de lo que usted de entre a su casa, de su trabajo, de cualquier otro método que usted haga para generar dinero, son para los gastos mensuales, entiéndase, la casa, el auto, la comida, todo lo que tenga que ver con los gastos de usted y de su familia. El 20%, diezmos y ofrendas. Voy a pararme aquí un segundo porque volvemos al punto cuando estaba hablando inicialmente, a veces queremos como, no, yo diemo después o yo ofrendo después y cuando tú miras muchos de los millonarios y mucha de la gente que está allá afuera haciéndolo bien, lo primero que hacen es que sacan su diezmo, aunque no se lo apliquen a la Biblia, pero se lo sacan para sus obras de caridad y para lo que ellos hacen para la comunidad. Entonces tenemos, volvemos al mismo punto que tenemos gente en el mundo aplicando principios bíblicos, haciéndolo bien y nosotros que estamos aquí haciéndolo mal. Entonces, ¿cómo es posible que Dios pueda bendecir algo que realmente ustedes y me incluyo yo también no lo manejamos del todo correcto? El tema del diezmo es un tema de principio, es un principio que tiene que estar dentro de usted, que usted sabe que eso le pertenece a Dios, eso habla de la fidelidad de Dios. Ahora, la ofrenda, estamos en un tema de gratitud, de cómo usted está agradecido de lo que Dios ha hecho por usted y esos son temas muy personales de ustedes. Como yo le hablaba a Marisela, mira Marisela, el tema del diezmo es un tema del corazón también porque si usted dice, no, yo no quiero diezmar o yo realmente no creo en el diezmo, it's up to you, la palabra dice que debemos de diezmar y yo, como fiel creyente, yo me amparo en lo que dice la palabra. Entonces, ¿por qué? Porque si yo me amparo en lo que dice la palabra, estoy seguro, mi victoria está segura. Ahora, el tema es que quiero aplicar otras cosas y quiero que esas cosas me den seguridad, pero realmente no es seguridad y yo sé que si yo pongo un ejemplo aquí de gente que iban a diezmar o iban a dar una ofrenda y no lo hicieron, ven como ese dinero de momento como que se desaparece y dice, pero ¿y qué pasó aquí? Bueno, porque esto es un principio de la palabra. Entonces, 10% ahorros. Cuando hablo del tema de ahorros es que hay una pequeña parte de ustedes que usted puede sacar. No me pueden decir que no, que es que yo, todo mi dinero está comprometido, yo no puedo, ni un centavo puede sacar. Bueno, lo que pasa es que si tú no haces eso, cuando lleguen los momentos fuertes que tú tengas que disponer de un dinero, no lo vas a tener. ¿Y qué vas a hacer? Vas a ir corriendo para el banco a que te presten. Y el tema es que si usted no se autodisciplina, alguien lo va a disciplinar. ¿Y sabe quién lo va a disciplinar? El banco. Si usted no se sabe manejar, vamos a aplaudir eso porque realmente el banco te dice, yo te presto, dale, ¿qué tú quieres? ¿Tanto? Ahí está. Y tú vas, bien, perfecto, me llevo el dinero. Tú no cumples y no eres disciplinado y él te va a disciplinar y él te va a enseñar a ti que tú a los 15 tienes que pagar eso, que si no lo paga yo te voy a poner intereses, te voy a poner penalidades y si no me paga te meto preso. Entonces, dígame, ¿te disciplinan o no te disciplinan? Claro que te disciplinan y esa disciplina es costosa porque esa no es como la de Dios que te disciplina en amor y te disciplina para mejorarte, te disciplina para acabar contigo. Entonces, hay que ver cómo lo vamos a hacer, ¿está bien? Número cuatro, eliminar deudas. Voy a hablar del tema de las deudas más adelante y 10% del tema de la inversión. ¿Por qué la inversión? Nosotros somos gente que Dios nos ha diseñado para muchas cosas y Dios ha puesto en ustedes muchísimos sueños y muchos planes, muchos proyectos y muchas veces esos proyectos no se llevan a cabo porque no tenemos los recursos. Entonces, tenemos la idea, tenemos todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, pero no tenemos el dinero. Entonces, para eso es una partida de inversión, de decir, este dinero está diseñado para eso. No importa qué pase, eso está para eso. Y una inversión obviamente tiene que ver con el tema de la capacidad de riesgo, de muchísimas otras cosas que ya eso es un tema un poquito más profundo, pero usted tiene que ya ir preparándose con el tema de la inversión y no cogerle miedo al tema de la inversión porque si yo abro el foro nuevamente y digo, ¿qué usted cree por inversión? La gente dice, no, eso es riesgoso, eso es perder mi dinero, esto. No es así. Hay métodos de inversión que son más medibles, más sencillos que uno puede utilizar para poder asegurar su dinero. Entonces, hablé ahorita del tema del eliminar deudas y quiero tocar algo con ustedes. El principio bíblico de eliminar deudas. El pobre trabaja para el rico. El que pide prestado se hace esclavo del prestamista. Yo sé que cuando uno le pide dinero prestado a una persona, uno se siente como que uno es esclavo de esa persona porque esa persona te ayudó en un momento dado y te dio un dinero. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llega ese punto en que nosotros nos hacemos esclavo del prestamista, estamos técnicamente haciéndonos esclavos de algo que Dios no nos mandó a ser esclavos de nada. Ni de deuda, ni de vicio, ni de cosa, ni de nada. Entonces, ¿cómo nosotros siendo libres ya por un precio que Él pagó en una cruz, nos venimos a esclavizar nuevamente? con esas cosas. Hay gente que se esclaviza con vicios, pero hay otros que se esclavizan con el tema del dinero, que tienen demasiadas deudas, muchas cosas. Entonces, realmente, ¿a quién tú le sirves? ¿A tus deudas o tú le sirves a Dios? Y yo quiero que ustedes vean una ilustración que les voy a poner ahora. Así es como estamos muchos. 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 Muchos de nosotros estamos en un proceso atados a una deuda. No lo queremos aceptar porque es una verdad dura de digerir y yo no estoy aquí para para juzgarlos ni decirles ah, porque ustedes se metieron. No, no, cada cual, cada uno de ustedes tiene una situación muy particular por la cual llegaron a ese punto. aquí no estamos para eso, aquí estamos para darle las herramientas para que ustedes puedan salir de eso. Ahora bien, lo primero que yo tengo que reconocer es dónde yo estoy. Dónde yo estoy. Y cuando uno ve eso tú dices, wow, pero ¿cómo yo me muevo? ¿Cómo yo me muevo? Si yo tengo eso ahí amarrado al pie que yo no puedo y así nos sentimos cuando estamos full de deudas, no dormimos, nuestra comunión con Dios afecta porque entonces no tenemos tiempo para orar porque estamos pensando en cómo lo vamos a hacer, a quién voy a llamar, cómo voy a resolver aquello, lo otro. Nos afecta nuestro entorno familiar, el ambiente de la casa se gira en torno a cómo nosotros vamos a pagar esa deuda y todo viene girando a eso. Entonces convertimos la deuda en un mini Dios como que tenemos que ay Dios mío cómo lo vamos a manejar y Dios no quiere eso. para nosotros. Ahora bien, ¿cómo yo lo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a salir de deuda, Joan? Porque es fácil decirlo y verlo que sí, que tengo deuda, pero cómo lo voy a hacer. Hay muchísimos métodos que se utilizan para el tema de la eliminación de deuda. Yo les voy a colocar uno muy conocido en los Estados Unidos que se llama el efecto bola de nieve. es algo práctico. Yo quise traerle aquí cosas que ustedes puedan aplicar en su vida sin mucha metodología, sino que basado en la oración, en lo que Dios ha puesto en sus corazones, ustedes puedan ir aplicando. Entonces, ¿cómo funciona esto? Bueno, nosotros vamos a hacer un listado de todas nuestras deudas, desde la más pequeña hasta la más grande. Y la gente va a decir, pero ¿y por qué no atacamos la más grande primero? Bueno, lo que pasa es que para usted atacar la más grande primero, que por lo general es la casa o es el carro, son las deudas más grandes, o usted va a disponer de mucho dinero que le llega de momento y usted puede hacer eso, o es algo que está pasando muy rápido, que usted está generando muchísimo dinero, más de lo que tenía y entonces la puede librar más rápido. Pero, por lo general, el 95% de la gente tiene que empezar con la más pequeña. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros vamos a hacer la lista de todas las deudas que nosotros tenemos, de la más pequeña, y vamos a eliminar la más pequeña primero. Y usted, ay, pero ¿qué es la más pequeña? Que esa no me hace ningún hueco. Ahí voy para un punto. Cuando usted elimina la primera deuda, en su interior, volvemos al tema del corazón, usted se siente que se está liberando, y usted sabe que el tema de la liberación no es de un tema de que ahora fui y ya me liberé. No, no, eso tiene un proceso porque fue un proceso en el que usted se metió en el que está ahora. Usted no se endeudó de la noche a la mañana, usted se endeudó con un proceso de malas decisiones, malas decisiones, malas decisiones, hasta que llegamos al punto de donde estamos. Entonces, queremos que el antídoto de eso, que lo que resuelva eso sea rápido y no funciona así, y menos en la finanza. En la finanza es un tema, no es una carrera de 100 metros, es un maratón que usted tiene que ir paso a paso. Entonces, cuando yo elimino la primera deuda, les voy a poner un ejemplo, usted tiene una deuda que usted paga 50 dólares, 100 dólares y 200 dólares. La de 50, usted ya la elimine, perfecto, usted se siente bien, vamos para la próxima. Esos 50 dólares que usted pagaba de la anterior, usted se los va a aplicar a la de 100, y ya no usted le va a pagar 100, usted va a pagar 150 y usted no se está saliendo de la estrategia familiar porque usted como quiera tenía que pagar ese dinero. Eso ya estaba, sí o sí usted tenía que pagar eso. Entonces, eso va creando lo que llaman el efecto bola de nieve. Entonces, así sucesivamente usted va cogiendo todas las todas las todas las las deudas viejas que usted tenía hasta que llegue a la más grande. Esto va a ser un proceso, señores, no va a ser como usted lo va a hacer de la noche a la mañana, no, porque cuando usted quiere adelantar los procesos, ahí es que empiezan a cometer errores. Por ejemplo, si usted va al gimnasio por primera vez y usted está viendo a una persona corriendo en una caminadora a una velocidad durísima y usted quiere ponerse a correr a esa velocidad, usted sabe que usted va a tener una lesión porque esa persona que está ahí lleva meses entrenando. Entonces, a veces vemos mucha gente en las redes, en muchos lugares que financieramente están sólidos, que financieramente lo están haciendo bien y queremos eso que vemos ahí. Yo quiero que esté ahí, pero cuando usted mira el trasfondo de ellos, ellos dicen, no, yo llevo años haciendo eso, yo llevo años disciplinándome, yo llevo años tratando de hacer lo mejor cada día y ahí está el resultado. Pero queremos, no queremos, queremos como que Dios abre los cielos y hazme un favor y hazme un milagro y limpio todas mis deudas. Señores, no funciona así. Decimos, Dios mío, abre los cielos para yo poder esto. Es que ya Dios los abrió, los tienes abiertos hace tiempo, eres tú el que tiene que accesarlo. ¿Bien? Entonces, ya cuando tú te liberas de las deudas y ya tú tienes dinero limpio, tú dices, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué yo voy a hacer con este asunto? Bueno, vamos al otro punto, que son el sistema de ahorros. ¿Cómo yo voy a hacer un sistema de ahorros que se ajuste a lo que yo pueda utilizar? ¿Por qué? Porque igual, en las redes y en la internet hay muchísimos métodos de ahorro, pero no necesariamente es uno que usted pueda aplicar, porque todo tiene que ver con su situación actual. ¿Ve? Entonces, vamos a la palabra, porque todo lo que hablemos aquí tiene que estar fundamentado en la palabra. Entonces, en Proverbios 6, del 6 al 8, dice, ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su sustento. Volvemos al punto. Esto es un proceso de paso a paso. Voy avanzando, voy avanzando, voy avanzando, hasta que llega un punto en que me siento ya, bueno, ya tengo más control de mi finanza y lo puedo hacer mejor, pero no podemos venir, voy a ahorrar y voy a coger el 50% de lo que meto y lo voy a poner en el banco. ¿Sabe qué va a pasar? Que en el próximo mes, cuando usted tenga un problema, usted lo primero que va a hacer es sacar sus ahorros, eso va a ser lo primero que usted va a hacer. Entonces, realmente no funciona. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Yo le voy a poner un reto aquí, de 30 días. ¿Por qué de 30 días? Volvemos, tiene que ser algo práctico que ustedes puedan hacerlo como una disciplina de usted y ya luego usted puede hacer otras cosas un poco más profundas. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, ahora estamos en julio 18, ¿no? 17. Lo pueden empezar en agosto. Usted va a coger el día 1 y usted va a sacar 1 dólar. El día 2, 2 dólares. El día 3, 3 y así sucesivamente hasta que llegue el día 30. Es algo que no les va a sacar del presupuesto así del todo a ustedes, pero al final de los 30 días usted va a tener ahorrado 465 dólares. Haciendo eso sencillo, que no les quita mucho a usted del presupuesto que ya ustedes tienen, ahora bien, ¿qué yo hago con esos 465 dólares? No es para irlo a gastar otra vez y a comérmelo. No, no, no. Tiene que haber una estrategia. Por eso les he hablado ahorita. Una estrategia familiar. Si la estrategia es, bueno, lo primero que tenemos que hacer es eliminar deudas. Bueno, pues yo voy a hacer este sistema para comenzar a eliminar esas deudas. Y cuando usted disponga de ese dinero, pues usted decide qué usted va a hacer. Si salga una deuda, se pone el día con otra cosa. Lo que usted entienda que vaya a hacer. Ahora bien, volvemos al punto. Todos esos 465 dólares que usted pudo obtener ahí no son suyos. Son de Dios. Y usted lo está administrando. Al final del día, al final de nuestra vida, Dios nos va a preguntar qué hicimos con lo que nos entregaron. ¿Qué hicimos con los recursos? Porque usted no sabe, usted quizás no sabe, pero quizás en una ocasión Dios lo quiso utilizar a usted para bendecir a otra persona y no lo pudo hacer. No porque él no podía, sino porque usted no estaba en la condición para poder hacerlo. Y Dios te va a decir, pero dime. Entonces, cuando vemos eso, es una responsabilidad, es una responsabilidad que Dios haya contado con nosotros. Ahora bien, ¿cómo yo, en mi condición del corazón, puedo hacer una cosa así? Si estoy lleno de deuda, de lío, no se puede. Usted no puede con una amarrada o algo, usted no puede hacer eso. Entonces, cierro con esto. Dios es un Dios de misericordia todas las mañanas, todas las mañanas, todas las mañanas se renueva. Y yo quiero que ustedes hoy vayan a su intimidad con Dios y sean sinceros. Como les dije, yo no estoy aquí para juzgarlo. Yo he cometido mis errores financieros también. Yo sé que cada una de las personas que están aquí y lo hemos cometido. Pero vayan en humildad a donde Dios, Dios mío, esto que tú me entregaste, ¿lo estoy manejando bien? Estos recursos que tú pusiste en mis manos, ¿lo he estado haciendo bien? Y pídanle que Él les muestre cómo está su corazón en relación al tema de las finanzas. y Él les va a mostrar cómo estamos. Y una vez Él les muestre eso, lo próximo es aplicar lo que Él les va a dar. Porque a la que ustedes comiencen a pedirle instrucciones a Dios de cómo manejar eso, Dios se la va a dar. Porque no es que Dios se va a quedar callado, Dios va a ver su obediencia y va a decir, bueno, hijo, esto es lo que tú vas a hacer. Ahora, tenemos que tener su oído afinado para poder escuchar lo que Dios quiere decir. ¿Y cómo afinamos nuestro oído si estamos escuchando otra voz? Estamos escuchando otra cosa. Estamos escuchando los gurús de la finanza que dicen que tú te tienes que hacer millonario en un mes, aquello, que si tú inviertas aquí te vas a hacer esto. En serio, cuando vas a la palabra y Dios te dice, pídeme a mí la sabiduría. Si total, el que te dijo eso fui yo. Así que, muchísimas gracias por su atención, muchas bendiciones y de verdad que quiero orar para cerrar este tiempo y pasarle al Pastor William que sé que va a traer una palabra de bendición también para nosotros y quiero que se lleven la mano al corazón. Padre, gracias por este tiempo, mi Dios. Gracias por lo bueno, maravilloso que tú has sido con cada uno de nosotros, mi Dios. En esta hora venimos a pedirte perdón, mi Dios, por nuestro manejo, mi Dios, por las cosas que no hemos entendido, que no hemos hecho lo correcto, mi Dios. Perdóname si te hemos fallado, Padre, con nuestra toma de decisiones, si te hemos fallado con el tema de creernos, mi Dios, que lo que tenemos es nuestro, Padre. Venimos en humildad, Padre, reconociendo que eres tú nuestro Dios, que no son las deudas, que no es el dinero, que no es eso, tú eres nuestro Dios y solamente nosotros nos doblegamos ante ti, mi Dios, no a otra cosa, no al sistema, no a los bancos, no a nada, solamente nos doblegamos a ti, Padre. Yo te pido, mi Dios, que seas tú dirigiendo a cada persona que está en este lugar, mi Dios, y cada persona que está viendo este video, Padre, dirígelos, Padre, dale sabiduría, Padre, dale gracia para que ellos puedan entender y ellos puedan ver qué es lo que tú quieres hacer con cada uno de ellos, Padre, y de antemano, Padre, te damos la gloria y te damos la honra por todo lo que tú vas a hacer con esto que se ha plantado en los corazones de estas personas, ninguna palabra va a tornar a trasvasía, sino que va a ser fruto en el corazón de ellos, mi Dios. Gracias por este tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Hola, bendiciones. El hecho de estar acá en esta tarde de hacer este sacrificio, este esfuerzo, yo sé que es para que Dios nos dé cambios importantes a partir de hoy en nuestras vidas. Amén. Gracias a Dios por darnos el privilegio de estar acá. Gracias al Ministerio Cormena por hacernos parte de este evento. Gracias al Pastor Joan por hacerme su compañero en esta tarde. El éxito en las finanzas, ese es el tema que entre los dos vamos a tratar de hacerlo bien para ustedes. Hay una frase que quiero iniciar con ella en esta tarde y esa frase la dijo Bill Gates y es que el secreto del éxito en los negocios es estar, es detectar hacia dónde va el mundo y nosotros adelantarnos. Pero voy a iniciar, voy a iniciar diciéndole de mis principios de vida cristiana, de mis principios de vida en la iglesia. Cuando crecimos siempre escuchábamos decir que mientras más próspero era la persona más lejos estaba de Dios. Siempre ha habido una forma de entender o de mal entender la prosperidad, las bendiciones con lo que es el Evangelio, con lo que son, con lo que es la vida cristiana. que mientras más próspero era una gente entonces más en pecado estaba. Y esta parte se hizo entender mucho con el tema de cuando leemos en el Nuevo Testamento que es más difícil, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico entre el reino de los cielos. y hoy he visto decía la Galo, la encuestadora Galo en el año 2020 que en República Dominicana el 38% de la población pertenece a una congregación cristiana, pertenece a una iglesia. Es decir, si somos en este país aproximadamente 12 millones de personas y de los 12 millones de personas hay 38% que son cristianos entonces tenemos en República Dominicana aproximadamente 5 millones de gente cristiana y yo hago una pregunta también a la congregación si habemos 5 millones de cristianos en República Dominicana porque entonces podríamos decir que hay mucha gente salva ¿verdad? hay mucha gente salva porque si hay 5 millones y usted pasa los domingos por todas las iglesias y usted ve todas las iglesias llenas de gentes cantando y adorando y danzando y contenta porque están sirviendo al Señor entonces podría ser que haya mucha gente mucha gente salva y poca gente bendecida yo vuelvo a decirlo mucha gente salva y poca gente bendecida porque tenemos todavía esa falsa creencia de que ser prosperado nos pone a distancia nos pone a kilómetros de Dios yo sé que usted sabe que la salvación se disfrutará en el cielo ¿cuánto creen eso? pero las bendiciones Dios nos hizo para que las disfrutemos aquí en la tierra si usted observa la Biblia habla mucho mucho en muchas partes de salvación pero la Biblia habla de salvación en singular habla la Biblia no habla de salvaciones la Biblia habla de salvación ahora cuando se refiere la Biblia la palabra de Dios al aspecto de la de las de las prosperidad o de las bendiciones si lo habla en plural habla de bendiciones y como decía el pastor Joan ya todo está escrito en Google las estadísticas y ahí hay ahí usted puede leer que dice que hay más de tres mil quinientas promesas en la Biblia que fueron escritas para para gente como usted y como yo más de tres mil quinientas promesas en la Biblia porque las bendiciones son en plural hay muchas bendiciones hay muchas formas por las que Dios quiere bendecirnos a nosotros pero debemos cambiar como nuestra mentalidad debemos cambiar nuestra mentalidad y empezar a creer que todo lo que está escrito en las escrituras Dios lo hizo para que nosotros seamos bendecidos y seamos prosperados que es mentira que ser bendecido nos pone más lejos de Dios que es mentira que ostentar una vida cómoda una vida próspera nos pone a distancia del reino de los cielos que si que es verdad que las bendiciones fueron creadas para que nosotros aquí en la tierra las disfrutáramos que si que es verdad que la salvación está hecha para que cuando lleguemos al cielo disfrutemos la salvación en el cielo que si que es verdad que cuando queremos que cuando queríamos salvación nos llegamos al Señor de la cruz nos acercamos al Señor de la salvación y que si que también es verdad que cuando nosotros queremos ser bendecido y queremos ser prosperados tenemos que acercarnos también al Rey que nos honra al Rey que nos bendice yo tengo de verdad la firme fe de que al salir de este lugar después de escuchar las palabras del Pastor Joan y las que ahora le voy a decir de parte de Dios por lo menos salgamos creyendo que un 60% de nuestra vida va a ser diferente en el aspecto financiero y que antes que termine el 2021 por lo menos el 31 de diciembre digamos ya dimos el cambio estamos a 180 grados si nos paramos a mirar si nos paramos a mirar a donde estamos hoy a donde llegamos entonces valió la pena venir este sábado a escuchar estas pláticas de orientación financiera para el ministerio de colmenas y todo lo que está acá presente en el día de hoy dice Mark Maizong que si no estamos dispuestos a fracasar entonces no estamos dispuestos a lograr el éxito porque no ha habido un hombre próspero en este mundo no ha habido uno solo que no haya por lo menos fracasado unas cuantas veces todos los emprendedores que somos usted y yo hemos intentado más de una vez lograr un éxito en algunas cosas y no nos ha ido bien pero hemos persistido y por haber persistido entonces hoy podemos disfrutar de ese éxito que fue escrito hace más de cuatro mil años para usted para mí muchos de nosotros comemos o hemos comido del pollo frito que vende Kentucky KFC que fue una creación del coronel Sandel cuantas veces fracasó este hombre antes de que su pollo frito fuera aceptado en Estados Unidos que decían como es posible que los americanos comamos pollo frito pero él no desistió él no se resistió a creer que a él lo iban a rechazar que le iban a negar que sus recetas fueran aplicadas para que coman pollo todos los americanos y hoy esto está por todas partes del mundo porque él no se resistió a esa parte ahí hay una regla universal del mundo financiero Johan tocó esta parte ahorita y la Biblia habla claro de esa parte de lo malo que puede ser el dinero pero la Biblia lo que dice es que el dinero revela lo que tú eres el dinero revela el hombre que tú eras antes de ser un hombre que administres recursos ahora la Biblia dice tú sacaste lo que tenía guardado ahí dentro si tú cambias el dinero por Dios ya tú tenía eso definido dentro de ti antes de que te hiciera próspero gloria a Dios si tú cambia el trato con tu familia con tu esposa con tus hijos cuando te llegó el momento de ser prosperado ya tú tenía eso definido antes de que se manifestara tu bendición a tu vida el dinero lo que hace que revela eso que tú llevas dentro de ti no no sé cuándo tú cambiaste eso pero lo que tú llevas dentro el dinero cuando te llega el momento de administrarlo te lo haces sacar no es que el dinero es malo no es que el dinero es el villano es lo que tú hagas con el dinero que llega a tus manos lo que es malo lo que está dentro lo que entra no es lo que te daña lo que está dañado es lo que está dentro de ti Tony Robbins un motivador escribe un libro que dice el dinero gana el juego tú habla de siete reglas para el éxito en ese libro pero él dice dinero dos puntos el juego lo ganas tú no permita y él no es cristiano pero él dice no permita que el dinero sea el que domine sobre tu vida sé tú el que domine sobre el dinero hay gente que se vuelven ricos o prósperos y se vuelven odiosos verdad se vuelven pedantes se vuelven avariciosos se vuelven verdad orgullosos se crecen pero el que siempre fue amable ser amable después que sea rico y que sea prosperado el que siempre fue generoso será generoso más ahora porque ya tiene con qué ser más generoso el que siempre fue un hombre bondadoso seguirá siendo más bondadoso porque tendrás con qué serlo desde ahora en adelante pero el que era malo ahora tendrás con qué ser más malo porque el dinero hace que la gente diga lo que tiene y el malo con dinero pues ya usted puede imaginarse cómo es pero como aquí estamos hoy para aprender nosotros y aceptar que podemos ser prosperados vamos a llevar nuestra parte que seamos amables y el que tenga negocio ya de lo que están aquí presentes vamos a ser amables con nuestros clientes te voy a narrar algo había un ruso que quería ser famoso y él quería matar a Nixon él dijo yo quiero convertirme en un asesino famoso y le cayó atrás en un meeting no pudo llegarle entonces le disparó a Wallace uno de la seguridad de Nixon pero seguía con su objetivo y cuando estaba a un metro del presidente a un metro así una señora anciana tropezó con él y ella le le pidió muy llena de amor perdóneme señor señor discúlpeme discúlpeme señor y él dice dice el señor el asesino que él vio tanto amor en esa señora tanto amor que él dijo yo no puedo permitirle que sus ojos vean este crimen que yo quiero cometer y ese acto de amabilidad de esa señora le salvó la vida a Nixon en ese momentito porque él tenía ya la mano aquí puesta en el arma para sacarla y dijo yo no puedo hacer eso y volvió y metió el arma donde la tenía y eso le salvó la vida al presidente Nixon lo que lo que tienen clientes lo que tienen negocios amen a sus clientes traten bien a sus clientes escuchen los tú no sabes cuánta necesidad tiene la gente de ser escuchada de contarte su vida no te conoce pero fue a tu escritorio y te quiere contar su vida te quiere decir lo que le está pasando en la casa con el hijo más grande lo que le pasa con la madre te cuenta su vida pero si tú no le escuchas ese cliente posible que no vuelva más por tu empresa puede ser un salón que tú tengas que tengas un repuesto que tengas un colmado que tengas una cafetería que tengas una fuente de ingreso para tu vida y otras cosas las reglas del dinero es capitaliza el dinero hay gente que ya están prosperados que manejan dinero tal vez más que el que necesitan y eso es muy bueno yo te quiero dar un consejito capitaliza ese dinero que te está sobrando ¿sabe algo? el negocio se lleva todo lo que tú tengas no hay negocio que tú tengas que no se lleva todo lo que está ahí no hay forma de que el negocio te diga ya no quiero más dinero si el dinero está en la cuenta del negocio se va y no es que lo haga mal es porque pueda que sea para que crezca el negocio a mí me pasó eso en un momento y yo dije pero no es posible yo no había leído este libro después porque lo leí no es posible que si ese dinero está en el banco se siga consumiendo mensualmente porque el banco no te paga por el dinero que tú tienes en cuenta corriente o en cuenta de ahorro el banco te paga únicamente si tú certificas lo que tienes en un certificado financiero igual las cooperativas te pagan solamente si tú certificas ese dinero y los guardas en un certificado financiero y yo empecé a sacar yo empecé a sacar ese dinero y a llevarlo a certificados lo ponía en cooperativa lo ponía en bancos y luego eso iba permitiendo que se fuera creando como otra empresa paralela conmigo como otra empresa paralela conmigo ya eso iba generando un beneficio sin pagar empleado un beneficio sin pagar impuesto y un beneficio sin causarme el estrés que todos los negocios que todas las empresas causan porque todas las empresas causan estrés porque hay que estar atento llevándola punto por punto cuando te sobre algo en tu negocio sácalo ya en este país hay forma de hacerlo hay mercado de valores tú puedes comprar ahí eso te va a generar un beneficio pero no tenga el dinero en cuenta y te voy a decir un secreto hoy esto no estaba en en el programa tú que tienes cuenta de banco busca la forma de que el banco te pague por la cuenta que tú tienes hay cuentas en los bancos que se llaman cuenta de ahorro más que te pagan hasta 1.98% en el año la de ahorro no te paga nada la de ahorro simple y sencilla que tú conoces tradicional no te paga ni un solo centavo pero si tú cambias esa cuenta una cuenta de ahorro más en cada banco se llama diferente en reserva se llama de ahorro más en el popular se llama productiva en el se llama la cuenta de ahorro futuro y así sucesivamente y esas cuentas te pueden llegar a pagar hasta un 3.75% en cualquiera de esos bancos si tú las cambias de cuenta tradicional a una cuenta de ahorro o una cuenta corriente pero con esas calificaciones los bancos no promueven estas cosas no las promueven pero si está en su portal no son secretos ni son cosas que no se usan si son son productos que se usan pero no te los promueven pero están en sus portales tú puedes buscarlo o simplemente tú puedes irte el lunes decir yo escuché a Williams hablando de este tema y yo quiero cambiar mi cuenta sencilla que tiene ahí guardada cien mil o tantos miles de pesos a una cuenta de ahorro más que me dé que me paguen a mí por esa cuenta te doy ese secreto para que te lo lleve porque si debes hacerlo no podemos seguirle dando beneficio al que tiene beneficio ya no podemos seguirle dando a ellos esa forma y no es y no es algo nuevo es algo que está ahí y que tú debes tratar de que eso se devuelva para ti tu dinero que ya tú tienes que tú administras pues Dios te lo dio pues hazlo bien hazlo bien haz que produzca para ti siempre que sea en una forma correcta hay tres niveles hay tres niveles de mi relación con Dios que quiero verlo contigo también tres niveles de mi relación con Dios en esta forma de ser prosperado y de ser bendecidos yo decía en principio que el Señor de la Cruz es el que nos trae cuando queremos la salvación venimos a Jesús el Señor de la Cruz y luego entonces venimos al Maestro cuando venimos al Maestro después que ya somos salvados y queremos crecer venimos al Maestro al que nos hace discípulo a Jesús el Maestro a través de la Palabra y nos hace el discípulo que queremos ser los que hemos sido salvados siempre tenemos una necesidad o un deseo y es de crecer es de envolver es de conocer la Biblia es de aprender es de predicar como predica la pastora es de ser sabio como lo es es de crecer en la Palabra entonces cuando queremos esta cosa venimos al Señor al Maestro pero el tercer nivel es la honra dice la Biblia que Dios honra a los que le honran ¿verdad? o sea cuando nosotros ya estemos salvos ya estemos metidos en la Palabra convirtiéndonos en discípulos o sea ahora queremos venir a donde el Rey ¿cuándo venimos ¿cuándo venimos entonces a donde el Rey? ¿cuándo es? ¿cuándo venimos a honrar al Rey? cuando venimos entonces al altar ¿cómo honramos al Rey? ¿además de adorarlo? ¿además de de pedirle? con nuestros diezmos y ofrendas queremos ser bendecidos vamos al Rey vamos a honrar al Rey vamos a manifestarnos con el Rey si queremos ser prosperados ya somos salvos llegamos al Señor Jesús al Señor de la salvación a la cruz pedimos perdón nos metimos en las palabras estudiamos la Biblia y nos convertimos en discípulos pero yo quiero ser prosperado yo te dije que en la Biblia hay más de tres mil quinientas promesas escritas para ti el pastor Jovan dijo que hay más de dos mil trescientos cincuenta versículos en la Biblia que hablan de la forma de cómo tú administrar el dinero de cómo tú administrarlo de modo que tú seas prosperado pero hay también y si tú comparas estos dos mil trescientos cincuenta versículos que hablan todos de la administración del dinero y hay quinientos versos que te hablan de la oración mira mira si Dios mira si Dios conocía que tú y yo no podíamos estar en el mundo bien si no conocíamos cómo administrar nuestros recursos Jesús vino a enseñarnos a cómo ser buenos administradores nosotros Dios Dios sabía que el hombre no podía caminar sin dinero Dios sabía esto cuando Dios creó Adán y que dijo hagamos al hombre ahora mi imagen y semejanza ¿sabe qué él dijo? yo soy el dueño del oro y de la plata yo soy el dueño del mundo ahora hagamos al hombre para que también sea semejante a lo que yo soy y te doy te doy otro secreto más de todos los discursos que Jesús habló en el Nuevo Testamento le dedicó un 15% a hablar de la administración del dinero el pastor Johan dijo ahorita el dinero trae problemas las deudas traen problemas la falta de dinero trae problemas y yo digo que la falta de dinero pasamos a la otra diapositiva empaña la relación conyugal en la casa yo digo que la falta de dinero daña la relación entre hermanos en la casa también hay pleitos la deuda hasta a los amigos nos ahuyenta de nuestro óyeme esto hasta los amigos que tengamos y cuando estamos muy endeudados si son amigos buenos se nos van porque ya el estado de ánimo en que vivimos usted y yo es tan gris es tan está tan opaco que nadie quiere estar alrededor suyo los niños que usted antes venía y jugaba con ellos cuando venía del trabajo ya se le esconden cuando ven que usted llega a la casa es verdad se le esconden porque su rostro está gris usted se mete a la habitación a ver televisión no quiere salir no quiere que nadie le hable las deudas causan un estrés terrible un estrés amargo por eso por eso Jesús dedicó tanto tiempo a hablar de la administración del dinero porque la salvación se complica cuando hay problemas cuando hay deudas tú sabías esto se te va el deseo de orar te va el deseo de buscar a Dios de ir a la iglesia sabe que pasa que las deudas causan estrés y el estrés causa depresión sabe que es la depresión la depresión es llegar a un estado de desesperanza y sabe que hacen las deudas te meten en ese estado oscuro de desesperanza que tú dices para que voy a la iglesia ya que voy a pedir a Dios y literalmente tú sientes que la vida se te está cayendo encima literalmente tú sientes eso por eso por eso Jesús habló de esto tantas veces en el Nuevo Testamento y de la 1038 parábola tú sabes lo dijo el pastor Jován 16 la dedicó para cómo enseñarte a administrar tu dinero óyeme esto cómo enseñarte a administrar tu dinero para que nada complique tu salvación cuando no hay deuda todo en la casa es diferente todo se vuelve diferente cuando no hay deuda en la casa el New York Times un periódico americano publicó hace poco tiempo un artículo muy amplio de cinco páginas le dedicó cinco páginas a investigar unos misteriosos hombres y mujeres que en diferentes estados estaban creciendo con sus empresas de manera muy vertiginosa gente que no son cristianos pero que aplican los principios bíblicos para ser cristiano y ese periódico encontró más de 150 empresas que ya son multinacionales que ya están aquí en nuestro país algunas de ellas yo te quiero mencionar tres de ellos tres de ellos una sorprendente noticia para ti ¿verdad? aquí están yo también investigué un poquito más encontré que hay más de 210 empresas con esta índole con diferentes dueños le llaman a ellos los colosos del éxito en sus empresas por aplicar simplemente el manual que yo le llamo el manual perfecto para las claves del éxito financiero por ejemplo el señor es Stevie Scott es creador de una de las cadenas de comida rápida más grande de los Estados Unidos cuando vino el movimiento de la agenda LGBT que estaba en su apogeo él se pronunció en contra y ellos también le hicieron un boicó a su comida para que la gente no fuera a comprarle pero yo te acabo te terminé de decir hace un momentito que Dios honra a los que le honran ¿verdad? los protestantes de los Estados Unidos entonces todos a una hicieron que las ventas de esa empresa de esa cadena de comida rápida llegara a un nivel que nunca había llegado en cuanto a récord de venta es en un día ¿sabe que hacen ellos? que los domingos cierran sus empresas aunque vendan comida le pagan a sus empleados el 60% más que lo que paga el sueldo mínimo dan sus diezmos y lo mandan a diferentes iglesias sus diezmos mensuales aquí tenemos en República Dominicana gentes como esas hace cinco años aquí hubo un empresario que repartió 100 millones de pesos para las iglesias y cada año lo hace reparte de sus excedentes una porción para las iglesias hay uno que yo conozco pero son muchos más de lo que lo hacen como decía el Pastor Jovan aunque no le llamen diezmo no le llaman ofrenda le llaman caridad le llaman obra social y lo hacen y por eso sus empresas crecen tan rápido y a veces nosotros nos quedamos mirando lo que pasan por nuestros lados creciendo y nosotros nos quedamos estancados donde mismo iniciamos y así no debe de ser nosotros tenemos nosotros tenemos la promesa nosotros nosotros tenemos la promesa pero además tenemos la Biblia óyeme esto la Biblia que es el manual por excelencia para que crezcamos los que hacen estas empresas es que aplican los principios bíblicos para ellos crecer es increíble hermano Pepín Corripio un dominicano también procedente español dijo en una de sus conferencias que la gente habla de que Adam Smith en el libro las riquezas de las naciones es como la carta magna de la finanza de la economía y él dijo no, no es verdad no es verdad dice la carta magna para un éxito completo está en la Biblia ese señor no es cristiano ¿sabe qué dijo él de manera más específica el modelo más completo para que una empresa crezca es el modelo económico de José en el Génesis y tú lo has leído ¿verdad que sí? como una historia sí tú lo has leído como una historia esa parte ahí dice el modelo más completo es el modelo económico de José ¿cómo administraba los recursos para que se hubiese provisiones hasta que volviera la abundancia óyeme como las cosas de la Biblia ¿cómo administraba sus recursos hasta que llegara o el momento otra vez de otras provisiones pero administró nadie pasó hambre nadie sufrió hasta los vecinos del lado iban allá a comer y a buscar también y a comprarle óyeme y nosotros tenemos este manual nos acostamos con él nos vamos al trabajo con él nos vamos al cine con él porque ya lo tenemos también en nuestros celulares los hemos bajado la aplicación nos vamos a diferentes partes con este manual pero ¿cómo lo usamos? lo usamos simplemente como una obligación porque soy cristiano como una forma de entender que debo leerlo pero no además de la salvación además de los secretos financieros para ti wow nosotros debemos ser la gente más próspero en todo el planeta tierra estos hombres que están acá ellos basan su prosperidad saben que en el secreto de su éxito ¿tú sabes cuál es? hay un secreto en ellos que ellos llaman el secreto de su éxito está en la otra diapositiva ellos dicen ellos dicen óyeme esto ellos dicen el éxito requiere esfuerzos así que no seas perezoso dicen ellos y lo basan en proverbio 21-25 el dinero ganado de manera deshonesta no dura dicen ellos en proverbio 11-1 si su persistencia y la calidad de sus productos hacen la diferencia dicen ellos proverbio 10-4 ser generoso no te hace pobre aleluya aleluya y a veces creemos que con repartir un poquito se nos va a acabar todo sí porque a veces creemos que fue el dinero que nos hizo tacaño no es verdad no fue el dinero que nos hizo tacaño éramos tacaños y proverbio 21-5 no trate de hacerte rico rápido porque yo sé que hay muchas cosas que se venden hoy en internet hasta rico en un mes hasta aquello hasta aquella otra cosa pero más adelante dicen por ahí que la riqueza no es un evento es un proceso ¿sabes algo? la riqueza financiera mundial la ostenta solamente un grupito de hombres la ostenta un poquitito de hombres que nunca se han rendido que aunque como el coronel Sandel fracasaron muchas veces pero volvieron a levantarse tú conoces a Bill Gay que empezó en la marquesina de su casa tú conoces a Estillós que ya no está también caminaba largas largas calles a pie buscando albergue para dormir y para comer porque no tenía con qué hacerlo y también con un amigo de él se metió en un garage y ahí empezó a construir la empresa que luego le dio el éxito de las Apple pero el 82% de la riqueza mundial la tienen en sus manos dice la revista Forbes 18 hombres 18 hombres tienen el 18% de la riqueza mundial hay un dato que te quiero dar aquí de estas gentes el 74% son todos empresarios pero ya te dije cómo empezaron tú crees que que tú empezaste donde tú estás esta congregación este ministerio tampoco empezó donde tú lo estás viendo hoy aquí hemos visto los videos cuando iniciaron allá en Plaza Central cuarto nivel cuando llovía se mojaban tú conoces el proceso tú conoces la historia por eso te hablé de Bill Gates cómo empezó en una marquesina tú crees que importa que tú tengas un salón hoy tú crees que es malo eso tú crees que tú no vas a tener cómo crecer cómo despegar o tú crees que es malo que tú tengas un colmado y que solamente venda poquitas cosas en el día aquí hay otro empresario llamado Manuel Ezequiel Ureña que ya murió que él empezó con una con un puerco con un cerdo amarrado en un tronco de un palo echándole comida y se convirtió luego en un emporio Manuel Ezequiel Ureña Banco Ademi fincas de aguacate de mango muchas empresas Andrea Figueroa una hermana nuestra de la iglesia nuestra empezó con un saloncito también hace 25 años y hoy tiene más de 60 salones en plazas con locales establecidos próspera yo empecé con 5 mil pesos que me dieron en un san y hoy los bancos me prestan 100 millones de pesos si quiero los bancos me lo prestan esa riqueza financiera mundial que dice la revista Forbes que está en 18 personas es porque tú y yo no nos hemos propuesto arrebatar eso que está escrito en la Biblia yo debo de recordarte la salvación es singular es tuya pero las bendiciones son muchas tú no puedes con ella tú no puedes con las que Dios quiere darte tú no puedes con las que Dios quiere darte a ti óyeme esto mira mira que tan pequeños somos nosotros no podemos con las que Dios quiere darnos y a veces nos conformamos con lo que tenemos ¿qué te parece? yo te quiero hacer una preguntita hoy pasamos a la otra diapositiva si te despidieran de tu trabajo mañana ¿cuánto tiempo duraría tu estilo de vida? tus ahorros tú los divides por el sueldo que tú ganas no tú lo multiplicas por el sueldo que tú ganas no lo divides por el sueldo que tú ganas tus ahorros entonces lo multiplicas por los meses a ver cuántos meses tú vivirías con tu mismo estilo de vida con los ahorros que tú tienes el día de hoy eso puede convertirse en tu riqueza financiera personal el tiempo que tú sigas viviendo con tu mismo estilo de vida si te da hasta que tú consigas un nuevo empleo o hasta que tú te conviertas en un emprendedor el 12% de lo que ostentan hoy la riqueza mundial no son profesionales y tú crees que porque tú no eres abogado que porque no eres contador tú crees que no puede el 12% de ellos no son profesionales son emprendedores y sabes que la economía del mundo se mueve con los emprendedores aún en República Dominicana la economía se mueve con los emprendedores tú sabías eso aquí hay más de un millón 500 mil microempresarios en República Dominicana y el Producto Interno Bruto de este país lo mueven esa gente oye esto el Producto Interno Bruto de este país lo mueven los pequeños los microemprendedores son los que mueven la economía nacional con gente como tú con gente como yo movemos en este país un 40% de todo lo que se mueve en República Dominicana y aquí se mueven tú sabes que si miles de millones de dólares verdad que si que se mueven miles de millones de dólares anual y el 40% lo movemos nosotros los pequeños lo que tenemos micro colmados por cafetería escuela de tarea en la casa oye hay tantas cosas ahora mismo está también el internet que te permite tener una tienda online vender ropa de segunda mano online y productos y oye cuantas cosas decía alguien no recuerdo quien ahora que con que tú tengas en tu casa una mesa y una computadora tú tienes una empresa en la casa tuya ya esto lo dijo fue Fernando Alejandro Fernández que está hoy en la supermercencia de banco que él empezó así dice él yo empecé con una computadora dice a mí me despidieron del banco le trabajaba en un banco y me eché mi mochila aquí estaba desorientado no sabía qué hacer me metí en la habitación y ahí puse mi laptop en una mesa y cogí una silla y ahí yo empecé lo que le llaman hoy Argentarium que es una página que tiene él de dar orientaciones financieras a la gente pero eso también a él hoy lo puso en donde está hoy es el supertenente de bancos lo que te digo con esto es que no hay por qué rendirnos ni decepcionarnos ni desistir y menos nosotros que somos los que tenemos la promesa en la mano la otra diapositiva dice su dinero cuenta eso lo escribió un señor llamado Howard Dayton lo escribió y dice él resumiendotelo ya que en la Biblia están todas las respuestas a los problemas financieros del siglo XXI dice este escritor te lo voy a repetir de nuevo en la Biblia están las respuestas a todos los problemas financieros del siglo XXI no importa donde tú estés depende de ti hacerte cargo de las promesas o seguir viviendo una vida así que se yo conformista mediocre pero es bueno que de aquí nos llevemos hoy la enseñanza de que no es verdad que ser próspero nos pone lejos de Dios ni que es verdad que ser próspero nos hace diferente diferente ya somos aquí tengo dinero cara o cruz esa parte ya te la mencioné el dinero no es el malo el dinero el malo es lo que tú haces con el dinero y luego tengo acá el olvido y sus consecuencias el peligro de olvidar a Dios si no acuérdate de Jehová tu Dios porque él te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar el convenio que juró a tus padres como en este día dar abre puertas hermanos el diezmo abre más puertas que las que tú puedas imaginarte tú tendrás hoy una puerta o una ventanita pequeña por la cual tú estás sobreviviendo tal vez porque no has aplicado estos principios bíblicos a la vida tuya y a tus negocios malaquía 3.10 dice verdad como Dios promete bendecirnos cuando diezmamos cuando traemos al altar los diezmos cuando venimos al altar a honrar al rey y como el rey honra a los que le honran entonces cuando venimos al altar y honramos al rey ¿qué le queda al rey? si él es el dueño del oro y de la plata si dice David que de él es si de él es el cielo la tierra y su plenitud está en 94.1 y todo lo que en él habita es de él si lo que tenemos es por su misericordia por su gracia por su providencia es lo que tenemos tú y yo en el día de hoy dar produce cambio si no búscate a Juan 3.16 él dio a su hijo unigénito y ya ves lo cambiado que estamos tú y yo a veces sin tener culpa le caemos mal a alguien pero le damos y cambia la percepción de nosotros ¿qué le damos? no sé una camisa 500 pesos un libro lo llevamos a cenar lo llevamos o lo invitamos o nos encontramos juntos en el supermercado le ponemos en su carrito una bolsa con más cositas ahí porque dar dar nos abre puerta y tú tienes un compromiso porque tú ser bendecido y por cuál tú ser prosperado si Dios te tiene aquí hoy a ti es porque Dios entiende que tú debes ser el ejemplo a seguir en tu familia también y hay un verso en la Biblia que es con promesa que dice que honremos a nuestro padre y a nuestra madre y si tú no eres prosperado ¿cómo tú puedes bendecir a tu padre y a tu madre? hasta en eso estamos siendo nosotros faltos de entendimiento en esa parte a veces se nos olvida que están ellos ahí que fueron los que Dios usó para traernos al mundo nosotros también se nos olvida que si Dios nos permitió que estemos aquí en la iglesia hoy es porque Él quiere hacer algo diferente con nosotros para mi familia y que tú no puedes olvidarte de ellos es más hasta de tus hermanos que a veces dan muchas vueltas y como que no despegan no avanzan tú eres también responsable de ellos porque Dios quiere prosperarte a ti para que tú seas una fuente óyeme esto yo no sé por qué te lo digo pero porque seas una fuente yo me siento muy bien cuando yo puedo darle a alguien una solución a un problema eso causa en mí un contentamiento que no te lo puedo describir cuando pasa eso antes de yo venir a vivir acá a la capital pues recibía ya en mi empresa muchos líderes cristianos a veces diario iban porque le dedicábamos siempre tiempo en la mañana ellos a mí me bendecían ellos iban a bendecirme iban a orar por mí y me bendecían con sus oraciones pero yo me sentía bien cuando me decían en qué yo podía servirle me siento bien cuando puedo bendecir a mi madre me siento bien con esto que le puedo ayudar también a mi padre que no me crió me dejó abandonado desde los nueve años pero volvió hace dos años vivía en Venezuela volvió hace dos años y vino yo decía que está bien que necesita vamos a hacerlo y te cuento esto es para que entienda que tú puedes ser ese ejemplo en tu familia a seguir en tu comunidad en tu barrio en donde tú vivas tú puedes ser el referente en tu casa ¿por qué no? no importa no importa la edad recuerda que cuando José llevó sus hijos a Jacob para bendecirlo Jacob cambió la mano y la puso en el menor en vez de en el mayor no importa cuál sea tu edad ni qué número tú tengas en la casa si sea el primero o el segundo o el tercer hijo no importa esto Dios te trajo a ti y si te trajo a ti es para que seas tú el que lleve la luz y la fuente a la casa tus deudas te estangan o te apalancan yo creo que hay deudas buenas yo creo que hay deudas buenas que hay que tenerlas y yo no llamo deuda esas deudas porque deuda es verdad pastor Jovan deuda es cuando deuda es cuando tú debas y no tengas con qué pagarlo eso es deuda ahora la deuda que tú tienes no para comprarte carro no para comprarte ropa no para comprarte relojes ni celulares modernos cuando miren hay también celulares es el iphone 6 que lo compré en el 2014 ese celular todavía está ahí conmigo funciona perfectamente todavía ese celular eso es deuda entonces eso son deuda cuando tú coges prestado para comprarte cosas hay que hacer diferencia entre lo que es la necesidad y el deseo es así mira aquí está la necesidad y aquí está el deseo no es lo mismo desear un carro nuevo que tener una necesidad de un carro en la casa a veces tenemos cinco tarjetas de crédito y con una pagamos la otra y hacemos un círculo así yo conozco amigos que hacen eso que con una pagan la otra tarjeta de crédito y te voy a dar un secreto hoy el dinero más caro que tú puedas pagar es el de la tarjeta de crédito aquí en República Dominicana el interés que se paga por el mal uso de las tarjetas de crédito es hasta de un 107% mira que han hecho resoluciones la Junta Monetaria la Superintesa de Banco pero aún así el dinero más caro es de las tarjetas de crédito la que menos te cobra te cobra un 60% las que menos te cobra te cobra un 60% hay bancos que te cobran hasta un 96% y no importa que tú pagues el 95% de lo que debe el 5% te cuesta el interés de lo mismo que debía el mes pasado pero otro secreto si tú vas y haces retiro de efectivo avance de efectivo por el cajero que era su error también está pagando automáticamente un 107% cuando hace avance de efectivo por el cajero automático no lo hagas tampoco las tarjetas de débitos si las sabes usar te generan ganancias porque recuerda que la tarjeta de débitos es un dinero tuyo que el banco te administra y que te cobra por administrártelo ¿tú sabías eso? no es gratis el asunto tarjetas de débito dinero tuyo que el banco te administra y tú pagas para que el banco te lo administre y te cobra comisiones me decía un amigo ayer que debe también tener cuidado porque a veces tú vas con la tarjeta de débito a un establecimiento comercial y te duplican a veces también las facturas no el establecimiento sino el banco porque hay que hacer una provisión y después entonces te lo devuelven al corte del mes me decía a él me estaban cobrando dos veces la misma cuenta porque hasta en eso debes tener cuidado en esa parte ahí las tarjetas de débito es eso dinero tuyo que el banco te cobra por administrártelo las tarjetas de crédito son dinero del banco y ponga atención a esto dinero del banco que el banco te paga para que tú lo uses óyeme esto yo escribí algo estos días decía las tarjetas de crédito bendición o maldición es un dinero del banco que el banco te paga para que tú lo uses las tarjetas de crédito como el banco te paga por ello si tú la usas bien el banco te da 55 días para que tú uses la tarjeta de crédito para tu negocio para tu emprendimiento para que tú surtas el negocio pero tú sabes que no puede fallarle un solo día si le fallas un solo día te vas a pagar todo el interés es que tú no habías pagado en toda tu vida pero si tú la pagaste en ese intervalo no pagas un centavo de interés y te acumula puntos te acumula villas si la usas frecuentemente la usa muy bien te puede dar esto para comprar hasta tickets aéreos pagar risoles comprar cosas es un dinero que el banco te paga a ti es un dinero que el banco te da a ti y te paga para que tú se lo uses las tarjetas de crédito si las usas bien si las usas mal es lo peor que te puede a ti pasar en la vida y terminamos diciendo que la riqueza o prosperar no es un evento es un proceso que se construye paso a paso que se lleva paso a paso la desesperación es parte del fracaso todo todo tiene su tiempo en la iglesia este 3 1 tenemos la promesa de dios en nuestras manos en el día de hoy tenemos la biblia el manual por excelencia de las claves del éxito o sea agarremos nosotros esto y entendamos que si conocimos a dios y vinimos al señor de la cruz y nos dio la salvación y vinimos al maestro y nos hizo discípulo es tiempo de que vengamos entonces al altar y honremos al rey si queremos ser prosperados si queremos ser prosperados vengamos adonde el rey abramos el corazón digamos sobre todo lo que queremos que el haga con nuestras vidas y permitamos que el se haga dueño del futuro tuyo si ponemos el futuro en las manos de el va a ser diferente para todos tendremos un futuro que nunca habíamos soñado si lo ponemos en las manos del rey recuerda el rey es el que nos prospera el rey es el que nos bendice a nosotros vamos de pies por favor yo creo que el patrón joan habló de la sanidad financiera y yo creo que aquí se circunscribe todo lo que hablamos hoy en una finanza saludable pero vete creyendo esto tú no tienes por qué seguir donde estás tú tienes en las manos tuya el manual que le dio el éxito a esos hombres que mencioné que no son cristianos pero aplicaron los principios bíblicos a sus empresas y por aplicarlo tienen muchos éxitos y tú y yo que somos cristianos tenemos doble bendición porque tenemos la promesa de Dios y luego la honra que él nos devuelve por honrarlo a él Padre gracias gracias por bendecirnos y por darnos la oportunidad de estar frente a ti en esta tarde mira de que carecemos nosotros Señor que nos hace falta para que nuestra finanza cambien a partir de hoy Música CC por Antarctica Films Argentina